bueno 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 qué tal amigos hola 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 que tal estáis grandullones y bienvenido el mundo ira qué tal amigos qué tal bueno porque estamos vamos a hablar de la agria que no me explique bien el tema de el arreglo que tuvimos con la máquina desde luego el mecánico me contrató a sacarle el error que tenía el problema que tenía la máquina para perder la comprensión pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal bueno lo importante hola hola a ver quiero explicaros que es muy típico los errores que suele pasar en este tipo de máquinas de antiguas tanto en pascual y como en lander como en palpadana o agria o cualquiera que quiere decir una cosa muy importante la tapa de balancines tiene son digamos está la fórmula y ahí tiene un pequeño clic que trabajan con mucha presión vale y en mucha temperatura qué pasa que esos clic llegan a un punto en que se parte y es lo que es lo que aguanta digamos con los muelles la válvula y qué pasó que como son tiene válvula pues me explicó tenía dos clic partidos era muy viejo y había que reparar qué pasó pues nada que cuando se rompen esos clips por este tipo de máquinas que son monocilíndricas vale estos clips se rompen se calientan tanto se enfrian que rompen y a este tema pues le ha pasado le pasa a las pascuales mucho la cual y las lander y los alpadanas estas son máquinas antiguas con motor lombardini son motores muy buenos son motores que van muy bien aquí en el sud de españa van muy bien los lombardini va muy muy bueno muy bien qué quiere decir que cada vez está trabajando menos en motores lombardini en muchas máquinas y hay que pagar lombardini tiene una cosa muy buena la arquitectura que tiene mecánica es muy buena con el tema de la tierra aquí con las calores y toda la historia trabaja muy muy bien bueno pues yo he querido subir este vídeo para aclarar que lo que le pasó a este agria a mi agria es la tapa de los balancines pues le perdió partió los clics y nada ya la ha puesto un puesto nuevo la ha encontrado el mecánico es un fenómeno y la ha arreglado perfectamente ahora tiene envuelta de la compresión la polea de arranque la tiene pendulea como tiene que pendular y tiene a ponerle pues le ha limpiado la várbula le pego un limpiadito la várbula le quito un poquito del asiento de la várbula le tocó también fue rápido la cosa fue que una vez que tapa ya pues venga a echar un vistacito a este sistema y la verdad es que me ha dejado bastante bastante bien amigos esta es la aclaración que yo quería hacer vale que yo me sentí un poco como cortito a la hora de hablar del error del martillo el martillo fue muy simple el martillo pues se le dice el toque martillo cuando se hace rápido aquí te dice yo te pego con el martillito y he acertado todo el problema fue la del clics de la guancine a ver yo tenía por los segmentos ¿sabes? por una várbula pisada pero gracias por suerte gracias a dios ha sido un clic los dos creo que son cuatro no lo sé seguro no lo puedo decir no soy mecánico no digo que no soy mecánico pero una ligera idea tengo porque hablo con muchos mecánicos y me comentan cosas vale es importante que lo sepáis y nada este es el vídeo amigo los quiero subir los quiero aclarar y arreglar antes de formular hipótesis y cosas de esas yo yo os digo no soy mecánico hay cosas que no puedo tocar y no tengo aparte que no tengo tiempo me gustaría pero hay gente que son muy habilidosas o gente que tienen una capacidad para hacer esas cosas yo personalmente no lo he probado pero no tengo tiempo entonces yo me pongo siempre en las manos de un buen mecánico y la verdad es que confío y ahora mismo con la máquina arranca de puta madre yo os recomiendo que antes de hacer hipótesis y historias preguntéis al mecánico vale antes busquéis mecánico tendréis relaciones con él o confianza y todo y todo en fin amigos pues este es el arreglo que tenía mi agria arreglado espero que os guste el vídeo espero que os mole y os divertáis grandullones y hasta el próximo vídeo ya sabéis si tenéis alguna duda escribidla debajo del vídeo hasta el próximo vídeo adiós